Pregunta 4. ¿De qué forma se matan los insectos que se recolectan vivos para la preservación y análisis? Entonces, esto lo pueden ver en la presentación de recolección de especímenes. Y en resumen, lo que dice es que los huevos se introducen en un recipiente con fa, lo que son las larvas, éste se tiene que cocinar por un minuto en agua hirviendo, luego se introducen a un recipiente con fa. Los adultos se introducen en un recipiente con alcohol al 75% y los puparios se introducen en un recipiente el cual se le haya puesto anteriormente, ya sea algodón, cepilleta o papel que amortigüe para que no haya, digamos, golpes del pupario o las paredes del recipiente.